Kiko y la producción de un tal show decidió que íbamos a hablar de Semana Santa y lo menos que hemos hecho hablar de Semana Santa hemos hablado del Diablo, de Fidel Castro, que es como hablar del Diablo también, de toda esa gente. ¿De Chávez también hablamos? No, tú dijiste que no te gustaba. Pero usted Kiko quiere que hablemos de Semana Santa, pero uno le pregunta de Semana Santa lo que sabes de cines, para la playa, una ranchera, una camioneta que la mamete a 400 niñitos que comían carne, que hacían parrilla, pero eso no es nada de Semana Santa Kiko. Mira, y la última Tentación de Cristo, ¿tú te acuerdas? No, tú te acuerdas, yo te saludo a María. Sí, y de Marcelino Panivino. Ay, Marcelino, tan bonito Marcelino. ¿Verdad? ¿Te acuerdas la canción de Marcelino? ¿Cuál era? No se me olvidó. ¿Y de Dominique? Dominique, 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 cuaremente por ahí, va de cantando amor. Y en lo lindo de su canto es que se habla de Dios. Todas esas las pasajas de Semana Santa. Me acuerdo, ya la cantaba Mila Castella, ¿no? Aquí, pero fue una moja italiana, la original. Ahora, fíjate, yo tengo una reflexión que hacerte para no banalizar el programa. ¿Por qué siendo Venezuela un pueblo tan católico, esta prédica del odio, la lucha de clases, ha calado tanto? ¿Por qué esa gente que rodea la Plaza de Bolívar le cae peñonazo? ¿Por qué los círculos o los colectivos agreden a los demás, le caen a tiro a las manifestaciones? ¿Por qué, si el discurso de Chávez era amor, amor, amor? ¿Por qué tanto odio generado en un pueblo tan cristiano? Bueno, diríamos que uno de los grandes dramas que enfrentó el profeta, el Mesías, Jesucristo, fue el fariseísmo. El fariseísmo, la hipocresía, los fariseos del templo, que se rasgaban las vestiduras, porque la moral y resulta que eran más inmorales. Y bueno, aquí anda uno hablando de pobreza, de los pobres, de la ayuda, y resulta que tienen cuentas millonarias. Son los nuevos fariseos y van a ser expulsados del templo por la gloria de Dios. ¿Cómo me quedó eso? Sí, te quedó bien bonito, no, estoy de acuerdo. Pero de verdad no se corresponde. Fíjate, más bien. Además, son el carácter del hermano. Yo llegué al izquierdismo, ese en el que me grité muchos años, porque mi formación cristiana, mi formación religiosa, era una formación de no le hagas daño al otro, comparte, ser solidario, créele a los demás, todo ese... No embaraces a las niñitas. No estafen, no roben, no digas mentiras, ser honestos con la vida. Todo eso me llevó a pensar que... ¿Tú nunca pensaste en ser cura? ¿Nunca te pasó por la cabeza? No. ¿Monaguillo? No, no, no. ¿Por qué? Porque en la cuadra ya se burlaban de los... Tú eras monaguillo, era como si fuera bollascao. Todo el mundo te coquitaba, era como si fuera el gafo, gamelote. A los bollascaos le decían gamelote, y a los monaguillos no te voy a decir lo que le decían, porque yo a mí no quería que me maltrataran. Ese amariquillo, ¿no? Sí. No era bien visto. A mí me gustaba mucho, en Caracas. En el pueblo sí, en el pueblo era ese monaguillo, te mandaba aquella cosa. ¿Tú tienes un cuento? Cuando entrabas con el Santísimo. Mira, cuando la abuela te compró un trajecito que... ¿Qué cosa traje de ese cuento es viejo? Que te alquilaban para la fiesta. Ah, no, es que mi mamá me mandó de Estados Unidos unos trajecitos a mi hermano. Un trajecito, eran unos chorcitos de panaca rubia, y para mí me era una falita, por supuesto, y con una pecherita así bordada. Pareciamos como los hitos de la duquesa de Alas, pero pobres, ¿no? Entonces, alguien un día se iba a casar, una prima se iba a casar, y resulta que, bueno, mi abuela nos vistió y nos mandó como trajecitos. Y a la gente le encantó tanto que después mi abuela nos alquilaba con trajecitos para todos los matrimonios. Y entonces nosotros salimos como en 25 matrimonios así paraditos, mi hermano y yo con las arras. ¿Con las arras? Con las arras. ¿Qué es eso? Las arras son las monedas con las que se hace la alianza. Ah, ah. Quico, pero esta formación, Cristina, tuya es malazo. ¿Qué coño? Que yo me copiaba. Sacaba chulento. ¿Tú te has confesado, Quico? ¿Te has confesado? Sí, cuando era joven me confesé. ¿Sí? ¿Tienes sentimiento de culpa? No, pero... ¿Te masturbabas, por ejemplo, y le contabas al cura eso, o no? Pero, hermano, ¿cómo ha discutido eso aquí? Pero, Quica, estamos en un programa... Por Dios, ¿qué crees que...? O sea, que la internet va, pero... Es Semana Santa. Por Dios, Es Semana Santa. La gente va a... Te van a excomulgar, eh. Y Dios no te va a defender por sacar esos temas aquí. Ahora quieres que hablemos de pederastía y de todo. ¿De pederastía? No, no, no. Si eres capaz de... Como si... No, 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 no. Pero la iglesia está cambiando mucho. Este Papa ha sido realmente una revelación. En relación a esos temas del aborto, la homosexualidad. Este ha sido muy duro con este tema terrible de la pederastía, que es un mal en las iglesias, en los abogados, en los militares, donde sea, porque los hay en todas partes, terriblemente y tristemente es así. Ok, está bien. ¿Dónde te parece mejor volver a la Semana Santa? Bueno, pero yo recuerdo que está yendo de playa, de... Esa era la Semana Santa, tú te presentas en la Semana Santa. En Semana Santa volábamos papagayo allá. Eso era muy... Muy de... Porque los vientos en abril, en marzo abrí los vientos, los... 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 los vientos... Sotavento, el... Entonces tú le echabas hilo, échale hilo, échale hilo. Y uno soltando la pelotica de... ¿Cómo se llama? El bollo de... De pavilo. De pavilo, ¿no? Y había unos... Uno que le ponían en la cola una hojilla para... Y empezamos... Para cortarla al papagayo. Todo eso lo vivimos nosotros. Pero eso se acabó, Kiko. Bueno, pero vamos... Vamos a recordarlo. Pero es que no hay papel de seda, no hay papel para hacer los papagayos que hacerlo como papel periódico. Entonces cuando uno ve tiene la cara de Maduro en el papagayo, el papel no puede ser. Pero... No vuela. Es tan pesado que no vuela. No vuela. Porque se me anteculpa en el... Me parece dumbo de lo gordo que está. Mira, pero yo te voy a contar. Nosotros en los Chagoramos, nosotros íbamos ahí, en la parte de atrás, cuando tú vas como hacia el Guaire, para allá... Kiko, el Guaire no queda por ahí. Ya va. Donde está la autopista de Vallecoche. Esa es la quebra del valle. Ajá, ok. Pero ya va, ya va un chico. Allí había una concretera. Claro. ¿Te acuerdas? Entonces, en esa concretera, la concretera tenía una cosa más... Con peralte. Con peralte, sí. Entonces, arriba, todo esto está lleno de veradas. Sí. Entonces, nosotros íbamos allá a agarrar la verada para hacer los papagayos, como si fuera aquí en Caracas. Eso no ocurrió. Pero los tipos de la concretera eran unos desgraciados. ¿Me montaron el muro ese? No, un poco de perro. Ah, sí, me montaron el perro. Bueno, la voy a contar. Que es que Kiko tiene una relación maravillosa con la Semana Santa que es un hecho bíblico. Bíblico. Kiko nació a orillas de la quebrada del valle. Él lo confunde porque su tema geográfico es un poco complicado. No, la quebrada del valle desemboca en el guaire un poco más adelante a la altura de la Universidad Central. Kiko, dicen, que él amaneció allí en las aguas de esa quebrada en una canastica. No, dice, pero que vino en esas aguas llenas de... Kiko recogió de las aguas llenas de pupu de perro de la quebrada del valle. Por eso lo tenemos aquí. Cuenta la historia. Eso me decían mis hermanos los desgraciados. ¿Y eso lo creía? Yo me lo creía que yo era un José un poco deteriorado por el dañado. Y le juntaba a ver la película esa cuando aparecía Moisés en la canastica. Ah, yo lloraba cuando veía Moisés y le decía, ¡Hermano, hermano! Ese era el que acorre que te decía, perdón, Herma el que te decía eso. Pero tú sabes que nosotros éramos pobres y no teníamos... No, 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 cuando se murió mi papá de los chagoramos fuimos a la pastora. Bueno, aquí no era la pastora, qué maravilla. No, pues la pastora era el chagoramos y la pastora en aquel momento era socialmente no era igual. Nuestros ingresos se fueron disminuidos a, bueno, a total, entonces vivíamos en otras condiciones. No éramos, digamos, para allá abajo, pero estábamos en el inicio del blanco y no había plata, no había plata para nada. Entonces, nuestra madre, trabaja mucho y entonces... Y ahora Kiko está muy bien hijo que le regaló una casa espectacular. Ahora, ya me deprimí. ¿Le regalé una casa espectacular? No, no la regalé. Entre todas las familias nos reunimos y entre todas compramos una casa donde todos vivimos, una especie de rancho. Como la vecindad del chavo, pero elegantísimo. estamos yendo todo. Pero nosotros nos mudamos para la pastora y la pastora y yo tengo muchos recuerdos porque no salíamos en Semana Santa. Ya era difícil porque no había plata con que salir de ese poco muchacho. Entonces, nos quedábamos en la casa viendo maratones de películas religiosas. Rey de Reyes. ¿Tú te acuerdas de Rey de Reyes? Rey de Reyes. ¿No se llamaba? Masada era. Masada. Masada. Jericó. Jericó. Todas esas películas. ¿Cómo se llama? Cubadi. Espartaco, pero con el que tenía el dicho Kiko. Con Kirk Douglas. Con Kirk Douglas. Bueno, Kirk es igual a Kirk. Y en Espartaco fue la primera vez que yo vi a Chico, el que hacía dos tipos de audaces. ¿Cómo se llamaba él? Ah, ya no me acuerdo. Tónico. A Tony Gurt, claro. Que salía con un robo de personas aquí porque era uno de los centuriones. Además, en la pelea final él lo mata porque él no quiere que lo crucifiquen. Pero ibas a contar de la película esta canadiense famosísima. Ah, de la última presentación. Eso impactó en Caracas cuando apareció. La prohibieron. La prohibieron. La prohibieron. Cardenal Quintero. Porque ahí aparece todo este cuento de la Magdalena que después se hizo famoso con las películas estas de... El Código de la Vincha. Aparece ya planteado como cosa seria, ¿no? La relación de Cristo. Porque es una suposición sobre si Cristo no se hubiera sacrificado. Sí, bueno, porque esos son otros bemoles porque hay quienes dicen que la iglesia católica o bueno... Las sandalias del pescador. Me acordé de esa película. Esa era con Anthony Queen. Anthony Queen. Qué belleza. Que el Papa lo eligen que era uno de los más humildes y todo. Pero no es como los Borgia porque esa película mantiene un papado santo. En cambio, los Borgia compraron el papado. Eso lo vi en una serie que está pasando por ahí. Como no. Esos Borgia eran terribles. ¿Y cómo se llama? Y los Medici también compraron mucho papado. Y ese era todo el control del poder de la iglesia, el poder terrenal de la iglesia y el matrimonio entre Catalina de Médici con Enrique IV de Francia. Yo estuve en Florencia. Es increíble. ¿Tú sabes que en Florencia la casa donde vivían los Medici tienen unas bolas? ¿La casa? La mansión. Bueno, palacio. Y ellos tienen en Florencia del lado de las aguas, no recuerdo si eso es Río Mar. El río Ar. ¿Cómo se llama el río? Fiorentino Arno, ¿no? El Arno, sí. Uno de los Medici armó una cañonería para defender la ciudad. La cañonera, sí. Una cañonera, una cosa impresionante. Además que están detrás de los jardines estos famosos que aparecen en la película Ángeles y Demonios. No, no, este... No, no, este... No, no. La última de... El símbolo perdido. ¿Vieron la película? No, no, la novela. No acuerdo. Bueno, pero estamos muy distraídos, estamos muy dispersos. En fin. En los auténticos significados, porque cada vez que yo cuento... Dime, ¿qué poeta venezolano le dedicó una poesía al Mazarinio de San Pablo? ¿Puedo llamar a un amigo? Sí. Pregunta. Allá, pregúntale al doctor Cava. Averigúenme ahí. ¿Qué poeta venezolano? Andrés Eloy Blanco, el limonero del señor. Ah. El limonero del señor, porque cuando lo sacaron en procesión había una epidemia de peste, había una terrible gripe en Caracas. Ay, tumbó los limones. Y en la esquina del limonero había una pequeña mata de limón y la cruz se enredó en el limonero. Empezaron a que hay limones y la gente lo recogió y se hizo jugo con eso, se lo tomaba. Y sacudó. Sí, eso es verdad. Están las cosas maravillosas que han pasado en la Caracas del siglo XVIII y XIX. Tan bella que era nuestra Caracas. Yo le contaba, ahorita que estábamos comiendo arepa ya en los pilones, a Carlos... Son las 10 de la noche. Sí, bueno. Cuando venimos para acá. Yo le contaba, a Carlos, ¿cómo se llama la película, Carlos? Paparoni. Paparoni. Yo le contaba que en Caracas... ¿Estás aspirando? Ah, ¿estás aspirando? Sí, va a diputado. Por Mérida. O yo quiera, Paparoni es un buen político. En Caracas, en los años 60, había muchas zonas que no estaban urbanizadas, que eran montes, y en los chagoramos, que nosotros vivíamos, había bastante. Entonces uno se iba... era la hacienda valla abajo. Valla abajo. Y había mucho... Todos esos edificios, cuando uno da la vuelta de... Esa que es el chum, que da la Ramón Pompilio Europeza, eso no existía, eso era un montanal. Entonces uno se metía ahí a casa paloma, al Espíritu Santo, porque yo me comí como dije, Espíritu Santo. ¿Qué? ¿La comían frita? No le podían hacer, porque no la comíamos. Yo después me enteré que las palomas tenían no sé cuántas enfermedades y que una de ellas pudo ser el Espíritu Santo y Dios me libre, pues. Ay, Dios. Ay, a qué cara, caraca. Por cierto, que es una de las iglesias más bellas de Caracas, la iglesia de San Pedro, esa cúpula magnífica que es una réplica en una muy baja escala de la de San Pedro, porque la gente dice, no, que es igualita. No, no, no. San Pedro es... El tamaño de todas las cuadras es la cúpula de San Pedro. Ahora, mi abuelo, tú sabes que mi abuelo, que era pintor, por eso yo pinto, porque mi genética viene de él. Mi abuelo vivió toda su vida la pintura, pero sobre todo de pintar cúpulas de iglesia. ¿Ah, sí? Sí. Él, en todos los Andes venezolanos, hay muchísimas obras suyas. Ah, seguramente la de Timote, que tiene una cúpula muy bonita pintada. Muy bella. Y aquí, él me llevó una vez a la del Paraíso, esas que son de colores que están en el Paraíso. Nuestra señora Coromota. Él estaba pintando, no me acuerdo si era la cúpula completa o estaba reparando algo, porque yo era muy chiquito y uno lo recuerdo que yo tengo a mi abuelo es la cúpula cuando... Y después cuando la abuela me contó que eso lo hacía, porque yo llegué chiquitico, chiquitico, ¡Abuela! ¡Abuela! La abuela estaba pintando la cúpula, abuela. Entonces, no, sí, entonces la abuela Chepa me contó, no, el abuelo siempre pintó cúpulas de iglesia y hace unos cuadros religiosos bien bonitos y significativos. Y el tema de jugar cartas y eso en Semana Santa... También, también. Después cuando... De viejo nos ha dado para jugar cartas, pero... Y dominó. Y disfruta la ciudad porque no hay mucho tráfico, ¿qué haces? Sí, sí. Aprovecha ahí. A mí no me gusta salir en Semana Santa. No, no, te recoges. No, no, no me gusta porque una vez me voy yo... ¿Y no has ido al lavatorio de los pies nunca? ¿Nunca te has dado los pies en la ceremonia? No, yo uso Brocanfort. No, no, chicos, Kiko, no, por favor. O sea, la ceremonia que recuerda la última cena. ¿Y te lavaba los pies? Sí, claro, porque acuérdate que Jesús como un acto de demostración de humildad de que aunque era el Hijo de Dios, esa humildad humillaba y lavaba los pies de sus apóstoles. Entonces, se replica el Jueves Santo cuando empieza la pasión. La pasión empieza el jueves, Kiko, el miércoles de Nazareno que es algo... ¿Y por qué a mí nadie me ha dado los pies? Bueno, así estarán de... Ah, bueno, chicos, chicos, chicos. Los pies, yo no uso... La gente me pregunta por qué yo no uso media. A ver, y tiene que ver... ¿Usted sabe por qué? Porque cuando yo era adolescente estaban de moda los hippies. Los hippies no usaban media. Allá en California, en los Estados Unidos, como eso era una playa, una broma, no se ponían medias. Aquí también, entonces, yo no uso media porque desde los 12 años me quité las medias porque la moda era esa y uno se deja el pelo largo. ¿Y nunca te molestó el zapato? ¿No querías hacerle un callo, un polo o nada? Sí, cuando son nuevos te duele, pero después uno los adoba, los doma y es muy sabroso no tener medias porque está, frente a la realidad, o sea, siente... Cuando yo voy a la playa y la mediré, la gente, ¡ay, está caliente! No, yo camino por ahí y camino sobre las aguas también. Sí, como Jesús. Qué bárbaro, chico. Bueno, señor, vámonos. Ya me tengo que ir, Kiko, ya, está bueno. Señores, gracias que estos dos días de Semana Santa... ¿Ah? ¿Cuál? ¿Qué dijo? ¿Me entiendes? Me asombraste, sí, sí, sí. Vamos ahora un mes en serio, Kiko. Estos días, cuídense mucho en estas carreteras, en lo que es... Ah, pues no van a... Este programa, yo no voy a hacer este programa. Kiko, estos dos días de reflexión, señor, de reflexión, de reencuentro, de reconciliación entre los venezolanos, que esa gesta suprema que fue la de Jesús inmolándose por la humanidad, nos sirve de reflexión para saber que merecemos un destino mejor y que lo que nos entregó Jesús con su muerte en el Calvario no fue este sufrimiento, porque esto parece el infierno a veces, oye. Gracias. 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 Gracias.